Karina Nova, la contadora de historias, qué gusto verte, Karina, con este tema tan importante para todos los que viven allá en Ecatepec. Exactamente, mi querido Uri, ¿cómo estás? Mis queridos extremos. Oigan, exactamente, ayer les hablamos, les mostramos acerca de la situación que están atravesando las personas allá en Ecatepec debido al desabasto extremo de agua. Fuimos a sus hogares, vimos cómo le están pasando para poder documentar esta problemática. Y es por ello que ellos han encontrado una solución para poder resolver su problema. Ellos le dicen el huachicoleo de agua. Esta es la historia extrema. Yo tengo ahí la Nueva Aragón, mi pobre casa. Si no le miento, 30 años que no me cae una gota de agua. A pesar de que las autoridades les envían pipas de agua semanalmente, eso no es suficiente. Mil litros nada más, para un solo, una sola, un lote, pues, sean las familias que sean. Comprar a las pipas regulares complica su economía. Del agua de las pipas, de por aquí las pipas, pues, la dan en 170, la venden en ron. Y los huachicoleros son los que también de la misma agua de por aquí la venden. La dan hasta en 100, 120. ¿Es legal o es ilegal? Es ilegal porque, pues, ellos van a sacar de allá de las tomas y las venden. ¿Usted la compra por...? ¿Por qué se la compra si es ilegal? Sí. Sí, porque vamos. Porque la necesitamos. Es por eso que los vecinos han tenido que comprarla de manera irregular. El llamado huachicoleo de agua. La verdad yo desconozco si es legal o no es legal. Pues están los huachicoleros que son los que a veces nos apoyan. Y otras veces nos cobran. Son de los mismos de aquí, de la colonia, que se ofrecen. Ellos mismos adaptan sus camionetas para repartir el agua. Aquí lo único que se pide es que no nos traten como criminales, porque si no mandan el agua, pues, que nos dejen de mínimo, pues, agarrarle de aquí. Y desgraciadamente, nunca hay agua potable aquí en la quinta zona. Vea, así no la llevamos sucia como esté, porque la ocupamos ya sea para el baño. Si la vez está limpia, pues, la ocupamos para lavar lo básico, ¿no? Si está sucia, pues, para el baño. Y eso, cuando hay, vea, no es una toma. A veces ni siquiera está limpia, ni siquiera podrían, no la... Y aparte luego quieren criminalizar a los señores, porque ellos son los únicos que nos apoyan con el agua. Si va uno a Zapase, simple y sencillamente nos dicen que usted tiene que pagar y se han sacado. No le dan ninguna explicación. Mañana, ¿cuál será la acción de las autoridades para resolver el grave problema del agua en el municipio de Catepec? Carina Nova, al extremo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que una persona debería consumir alrededor de 20 litros diarios de agua potable. Eso para sus necesidades básicas. Lasbañarse, pues, no sé, lavarse las manos y todos los usos que les dan en casa. Esta cantidad sería un verdadero privilegio para los habitantes de esta colonia. Bueno, ahí está parte de esta investigación, Cari. Mañana la otra entrega más de esta investigación con respecto a cómo van a solucionar esta situación para los vecinos de Catepec. Las autoridades. Gracias, Cari. Muchas gracias. Buenas tardes y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré. Gracias.